Ahora nos pide lo mismo, pero por los tramos curvos. Igual, primero nos decían en el origen y luego nos pedían en un punto genérico. Yo lo voy a hacer en un punto genérico. Así que, de nuevo, pregunta. ¿Tiene simetría un arco de estos? Pues la respuesta es no. ¿De acuerdo? No tiene simetría. De hecho, aunque fuese una vuelta completa. Esto no tiene simetría cilíndrica ni plana. Siempre que tengáis aros, solo tenemos guiotsabal. Así que empezamos. Nos fijamos en la corriente. Fijaos que la corriente viene así. Por tanto, me dibujo un diferencial de L que sea representativo. Y ahora digo dónde está el punto donde yo quiero calcular el campo. En este caso, el punto sigue siendo el mismo. Es zk. Y me pregunto dónde está este objeto. Entonces, como esto es una circunferencia, es más cómodo definir una serie de ángulos. En este caso, si yo defino este ángulo, tendrá componente x, que es el cateto contiguo. Y componente y, que es el cateto opuesto. Restamos. Y nos queda menos coseno de teta i, menos seno de teta j, más teta k. Y, por tanto, el módulo, por el teorema fundamental de la trigonometría, será... Perdón, aquí nos falta el radio. Nos va a quedar a cuadrado, más teta cuadrado, elevado a un medio. Segundo, ya hemos dicho dónde. Recordad que esta pregunta es dónde. Pero luego la otra pregunta es, ¿en qué dirección? ¿En qué dirección? Bien, pues lo escribimos. Diferencial de L será el módulo, la dirección. Vamos paso a paso. El módulo, como está en un arco de circunferencia de radioa, pues será la longitud de arco. Longitud de arco. ¿De acuerdo? Y ahora la dirección. Pues fijaos que tenemos que clavar esa dirección de ahí. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues tenemos varias maneras. Vamos a hacer... Os voy a contar un par de truquillos. Primer truquillo. Fijaos que estos dos vectores son perpendiculares. Así que si yo cojo este vector, solo su dirección. Coseno de teta y más seno de teta j. Y cruzamos sus componentes. Es decir, yo aquí el seno de teta y aquí el coseno de teta. Este con la j y este con la y. Cambiando uno de los dos signos, solo tendríamos un vector perpendicular. La pregunta es cuál. Bueno, si os fijáis en este dibujito, fijaos que este tiene componente negativa en las x. Así que esto será menos y esto será más. Si dudamos, nos podemos poner un caso límite. Por ejemplo, si teta vale 0, diferencial de L lo habría dibujado hacia arriba. ¿De acuerdo? Y fijaos que esto sería j. Y efectivamente funciona. Si yo pongo teta igual a 0 aquí, me daría 0. Y si lo pongo aquí, me daría 1. Y si cojo 90 grados, pues diferencial de L lo habría pintado así. Así que lo habría pintado en esta dirección, que es menos y. Y, por ejemplo, si teta vale 0. También funciona. Porque, fijaos, si meto aquí 90, me queda menos 1. Si meto aquí 90, me queda 0. Así que esta es una manera rápida de sacar ese vector. Otra manera, la que usábamos en mecánica. Si yo cojo este vector, lo prolongo un poquito. A mí el que me interesa realmente es este. Pero yo no sé cuáles son los ángulos. Por ejemplo, yo no sé cuánto vale este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, pues nos dibujamos una serie de ejes auxiliares. Por ejemplo, me cojo esta dirección y la perpendicular. Esta dirección y la perpendicular. Este ángulo es teta. Por tanto, este es teta. Porque, fijaos que estos son dos líneas paralelas y esta es la misma recta. ¿De acuerdo? Vale, y ahora lo que hacemos es ir coloreando. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, etc. ¿Vale? Así que ya sabemos que este es teta. Una vez que hemos identificado teta, ya lo tenemos muy fácil. Porque, fijaos, en el eje X va hacia la izquierda, por tanto es negativo, y va con el cateto opuesto, por tanto es seno de teta. Y en el eje Y va hacia arriba, que es positivo, y va con el cateto contiguo a este ángulo. Así que el cateto contiguo es el coseno. ¿Veis que llegamos a la misma expresión que aquí? Así que tenemos siempre un par de maneras. Y luego está la tercera manera, que es otra que veíamos mucho en mecánica. Y era, tú tienes este eje, tienes este otro eje, y ahora nos imaginamos que tenemos aquí una barra rígida. Como si esto fuese un problema de sólido rígido. ¿Vale? Este ángulo es teta. Pues fijaos, yo quiero saber de nuevo cuánto vale este ángulo. ¿Vale? Pues muy fácil. Si yo cojo esta barra rígida en rojo y la bajo un poquito, como si esto fuese un punto fijo, esta barra yo me la llevaría aquí. ¿Vale? Entonces fijaos, yo he hecho pequeñito este ángulo y a la vez he hecho pequeñito este ángulo de aquí. Luego este teta y este teta son el mismo. ¿Vale? Así que tenéis ahí como varias maneras de verlo. Bueno, seguimos. Esto era también un recordatorio de esos pequeños trucos que vamos viendo. Paso 3. Ya tengo mi variable de integración definida, que es teta. Ahora simplemente integro de menor a mayor. ¿Vale? Y ahora, como siempre, con cuidado, para este arco de aquí y para este ángulo que yo he definido, esto empieza en 0 y acaba en 90 grados. Pero siempre las integrales en radianes. Así que entre 0 y pi medios. Y ya está. Ya tenemos Biot-Savart. Esto será mu sub 0 y sub 1 partido por 4 pi. Y ahora, el diferencial de L que acabamos de escribir ahora, que es el módulo por la dirección y sentido. Menos seno de teta i menos coseno de teta j. Producto vectorial, el vector R que sacábamos arriba, que es este de aquí. Está un poco parrete, pero bueno. Que es menos a coseno de teta i menos a seno de teta j más z por k. Y partido por el módulo, que por Pitágoras nos quedaba muy sencillito. Era a cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Y la integral va de 0 a 90 grados, que es pi medios. Como siempre, hacemos el producto vectorial. ¿Cómo? Pues cada uno como quiera. ¿Vale? Podéis hacerlo con el determinante o podemos usar esta regla mnemotécnica. Esta regla, digamos, este truquillo del iJK y jK. ¿Vale? Pues ahora ya sí que tenemos un lío de variables. Entonces yo, mi consejo es que lo partáis en tres integrales. En el eje x todo lo que vaya con i. Así que tendremos. Y saco fuera de la integral todo lo que no dependa de teta. ¿Vale? En este caso, fijaos que ni el denominador depende. Así que me queda. Mu sub 0 y sub 1 por a por esta zeta. Partido por 4pi por el denominador. A cuadrado más zeta cuadrado elevado a 3 medios. Y ahora la integral de 0 a pi medios. Y el diferencial de teta por esto que nos ha sobrevivido, que es coseno de teta. Fijaos que la integral del coseno es el seno. ¿De acuerdo? Así que esto es muy facilito. Y nos queda. Mu sub 0 y sub 1 a por zeta. Por la integral de 4pi a cuadrado más zeta cuadrado. 3 medios. Seno de teta entre 0 y pi medios. En 0 vale 0, pero en pi medios vale 1. Así que todo esto vale 1. Así que esto simplemente me queda. Mu sub 0 y sub 1 a por zeta. Partido por 4pi. A cuadrado más zeta cuadrado a la 3 medios. Y ya tendríamos la primera integral. Vamos con la siguiente. B sub i. Bueno, pues estas nos quedan. De nuevo las constantes. Mu sub 0 y sub 1 a partido por 4pi. Todo lo que multiplica j. También incluye la zeta y el denominador. A cuadrado más zeta cuadrado a la 3 medios. Integral de 0 a pi medios. De a. Perdón, ya la había puesto. De diferencial de teta por seno de teta. De nuevo, la integral del seno es muy facilita. Menos coseno. Así que esto queda. Mu sub 0 y sub 1 a por zeta. Partido por 4pi. A cuadrado más zeta cuadrado. A la 3 medios. Menos coseno de teta entre 0 y pi medios. Y ahora fijaos. En pi medios vale 0. En 0 vale 1. Por tanto es 0 menos menos 1 más 1. Es decir, todo este coche también vale 1. Y nos queda la misma expresión que arriba. Mu sub 0 y sub 1. A zeta. Y ahora discutimos por qué nos ha quedado igual. A cuadrado más zeta cuadrado a la 3 medios. Bien, y nos queda b sub zeta. B sub zeta, pues fijaos que es todo lo que multiplica acá. Antes de hacer la operación, fijaos que aquí tengo a seno cuadrado y aquí a coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y me sobrevive solo la a. Así que tengo mu sub zeta y sub 1 a cuadrado. El denominador, el de siempre. 4 pi a cuadrado más zeta cuadrado a la 3 medios. Y dentro solo me queda la integral de diferencial de teta entre 0 y pi medios. Que está chupada, ¿vale? Pi medios. Así que esto me queda mu sub 0 y sub 1 a cuadrado. Fijaos que el pi va a cancelar este pi y el medio es ese multiplicado por 4 me va a dar un 8. 8 a cuadrado más zeta cuadrado. Y ya tendríamos todas nuestras componentes. Fijaos que esto nos ha dado una componente que va con más i, una componente que va con más j y una componente que va con más k. Y ahora vamos a ver si esto tiene sentido en nuestro dibujo. Vamos a hacer aquí otro dibujillo. Que no quepa. Se ve bien. Fijaos que hemos calculado el campo creado por este arco de aquí. ¿De acuerdo? En el que la corriente sabemos que va así. Si vosotros ponéis la mano derecha en plan karateka y vais recorriendo esta línea roja, pasando por encima de vuestro cuaderno, veis que el pulgar va hacia arriba. ¿De acuerdo? Así que está claro que tiene que tener una componente hacia arriba. ¿De acuerdo? Por otro lado, nos ha quedado componente más i y componente más j. Eso ya es más difícil de ver. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué ocurre? Porque fijaos, este cachito de aquí, ¿vale? Por la regla de la mano derecha, nos habría dado una componente hacia arriba y una componente hacia aquí. Y este cachito de aquí, de nuevo, por la regla de la mano derecha, si esto fuese un hilo infinito, al pasar por este punto, nos habría dado una componente así. Aparte de la componente en el eje zeta. Entonces, cuando yo voy sumando trozos que van teniendo las dos contribuciones, pues nos sobreviven estas dos. ¿Pero qué pasa con el lado antagonista, el lado diametralmente opuesto, que es este de aquí? Fijaos que el sentido de la corriente es el mismo. Luego, si hago ese argumento, este cachito de aquí me daría una componente hacia abajo y este cachito de aquí me daría una componente hacia acá. Por lo tanto, cuando yo sumo todas las componentes, la i y la j se cancelan y lo que me queda es que el campo de todas las partes, de todos los, a mí de aros, el campo de todas las partes circulares, es dos veces el campo de una de ellas, es decir, es dos veces este de aquí. El 2 con el 8 me queda un 4 y esto me queda, mu sub 0 y sub 1, a cuadrado, partido por 4, a cuadrado más z cuadrado. Elevado, por cierto, me lo he comido. Aquí era 3 medios, aquí que no se me olvide, 3 medios. Y ya tendríamos todos los campos calculados. De nuevo, podríais hacerlo de cero, pero es más fácil darse cuenta de esas simetrías. Vamos a recopilar los términos para calcular la fuerza. Tenemos, por un lado, vamos a matar esto. Por un lado, el campo creado por los tramos rectos. Y luego tenemos el campo creado por los tramos curvos. Este que tenemos aquí, que me he comido la K. Lo llevamos también al otro lado. Y ahora lo que queremos calcular, lo que dice el enunciado, es qué pinta tiene, vamos al principio, aquí, qué pinta tiene la fuerza sobre ese otro hilo que estaba por ahí, en otro eje. Como os decía, si lo pintamos en tres dimensiones, este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y, y el hilo ese que no hemos sonado con él de momento, pues está aquí y tiene longitud L. Entonces volvemos a la primera expresión que hemos visto arriba. ¿Cómo calculamos fuerzas? Pues calculamos diferencial de F, donde el diferencial de L hace referencia al que sufre la fuerza, igual que esta corriente. Así que, en nuestro caso, si queremos calcular la fuerza sobre el hilo I2, pues entonces lo que hacemos es calcular este diferencial de F, que será la corriente del que lo sufre, diferencial de L2, por el campo total que ha creado el hilo 1. Este, en nuestro caso, será la suma de los tramos rectos y los tramos curvos. ¿Este qué pinta tiene? Pues si la corriente sale hacia fuera del papel, según dice el enunciado, tangente a este hilo hacia fuera del papel, será un cachito del eje Z hacia arriba. Y ya lo tenemos todo. Porque, fijaos, este campo, tanto el de los tramos rectos como el de los tramos curvos, va con K. Y este diferencial de L va con K. Como aquí tengo un producto vectorial, esto va a ser algo proporcional a K vectorial K. Y K vectorial K es 0. Por tanto, la fuerza es 0 sin hacer ningún calculito. Y ya está. Programa resuelto.